Yo te prometo que a pesar de todo, seré capaz de este dolor eliminar Y si algún día logro encontrarte, te darás cuenta que he cambiado de verdad Olvidé el ayer, no tiene caso aferrarse a un pasado que no volverá El futuro nos esperará, estoy seguro, el fuerte latido de mi corazón hará Que tú y yo podamos siempre el destino alcanzar Así que vamos ya, con tu sonrisa me guiarás, con tu canto lograrás Que pueda atravesar la terrible soledad Oh, oh, recordar que por aquí la amabilidad te pudiste demostrar Esa ha sido la razón por la cual seguiré sin parar ¡Gracias!